Claro. Yo no puedo estar hasta las 4 de la mañana esperando. Bueno, en el escenario ya, aquí solo Manu con nosotros el coro. Coro La Infantería, coro a pie de Francisco Javier Sevilla Pesci y Manuel Sevilla Pesci. El año pasado, El Patio de Mi Casa, semifinalista. Coro La Infantería Y luego los comandantes, los directores, los más premiaos. Capitán, el que triunfa y el que despunta llega teniente. Y luego esta infantería, los miles de hombres y de mujeres. Que hacen el carnaval grande, aunque sean los primeros que se mueven. Los comparsitas sin estrellas ni respaldo, una carnaza facilita pecoré. Un buen despobo para los que hacen tanto daño, todos esos tontos que insultan por internet. Chirigodero, que nadie escucha, pero después pasa un festival que el mundo lo busca. Para el niño pobre, para el regampario, y gratis siempre, por favor, faltan y amar. Cuarteteros que merecen, el mayor de los respetos. Porque hacerle gracia a Cádiz es lo más difícil del mundo entero. Después todo el mundo vacila, de que enca hay que mamar. Y hay que mamar con la gente que lo da todo a cambio de nada. Los coristas, esos que solucionan luego la calle, al ayuntamiento. Llenando los caduceles, esos que andan por cantar. Mientras que a costa de ellos, se hacen de oro los demás. Y aquí, y aquí, aquí está la infantería. El ejército de gente que lucha tanto por un disfraz. Por ti, por ti, este concurso tan grande. ¿Por qué derramas tu sangre? Ya que no pierdas, que más harás. Y aquí, y aquí, bendita sea la locura. Bendita sea la bravura de los obreros del carnaval. Eso que da, el alma por carnavales. Obreros que aunque lo maten, siguen muriéndose por cantar. Solo por cantar, solo por cantar. Bendita sea la bravura de los obreros del carnaval.